La ley de infogobierno, aprobada en octubre de 2013, entró en vigencia este domingo, acción que permitirá construir soluciones informáticas dentro del Estado venezolano. Es la independencia lo que estamos buscando, estamos construyendo, ese es un cañón, así como Bolívar tenía cañones y caballos y hombres y mujeres armados para derrotar al imperio español, ahí están nuestros cañones y nuestros hombres y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber para lograr la independencia científico-tecnológica. Todos los organismos del Estado venezolano deben acogerse a ella. Aquellos entes que no puedan migrar al software libre tendrán un lapso no mayor de tres meses para realizarlo. La ley de infogobierno surgió en el año 2006 como una iniciativa del fallecido diputado oficialista, Luis Tascón, quien llegó a presentar el proyecto legal en distintos foros y en instituciones públicas y privadas. Una herramienta más para que nosotros podamos usar estas tecnologías y hacer más transparente la función pública, hacer más eficiente la función pública, mejorar los servicios al ciudadano dentro de la gestión pública, garantizar, por ejemplo, garantizarte a ti o a cualquier persona natural o jurídica que a través del uso de las firmas electrónicas pueda acceder de forma remota a los servicios del Estado, de las firmas electrónicas y los certificados digitales. A pesar de que el decreto número 3.390 dictado por la Presidencia de la República el 28 de diciembre de 2004 estableció una política de migración al software libre de los sistemas, proyectos y servicios informáticos de la administración pública de manera prioritaria, la Organización Internauta de Venezuela calcula que de ese proceso solo se cumplió un 30%. Esta ley fue construida por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, quien finalmente la redacta y la publica, pero tiene el aporte de los servidores y servidoras públicas del Ejecutivo Nacional y tiene sobre todo el aporte del Poder Popular, expresado también de manera particular con la comunidad de software libre. Entonces tiene un proceso de construcción que nos tiene muy contentos La ley, compuesta por 84 artículos, fue aprobada por la Asamblea Nacional en segunda discusión el 15 de agosto de 2013 y publicada en Gaceta Oficial el 17 de octubre del mismo año. Luego de su publicación, se estableció un plazo de 10 meses para su entrada en vigencia que se cumplieron este domingo 17 de agosto. Esta ley trata de impulsar la eficacia de la administración pública, especialmente en lo que tiene que ver con los trámites engorrosos que a veces algunos organismos le colocan al ciudadano y esto hace como consecuencia de que se retrasen los trámites. La ley de infogobierno establece las normas, principios y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información libre en los procesos del Estado con el objetivo de mejorar la gestión pública, facilitar el acceso de los ciudadanos a la información en sus roles de contralor y usuario, además de promover el desarrollo nacional que garantice la soberanía tecnológica. Música